Esloras, vas a ver barcos Una de las novedades que encontramos en esta edición número 23 del Salón Náutico Argentino fueron unas marinas de plástico encastrables, un sistema realmente muy práctico, versátil y fácil para armar. Los responsables de este producto son los creadores de los Kayak Atlantic Kayak. Con ellos dialogamos y nos contaron de qué se trata este nuevo producto donde podés subir tanto una moto de agua como una lancha. Mirá. Bueno, estamos parados arriba de una de las novedades de este Salón Náutico. Bien, contanos de qué se trata. ¿Cómo andas, Gastón? Bueno, estamos parados arriba del nuevo proyecto que ya es una realidad. Es una realidad de marinas flotantes encastrables, modulares. ¿Y qué nombre tienen? Atlantic Float. Estas marinas encastrables, ¿cómo funcionan? Primero quiero decir que son muy estables. Estamos parados, hay una lancha, hay una moto de agua. Estamos nosotros acá caminando hace un rato. Es muy estable todo esto. ¿Cómo funcionan? El sistema es, como lo que te dije recién, es modular. Tiene en todo el perímetro, el bloque, cada módulo de marina, un nervio, un labio, digamos, que al unirse uno con otro, entra una pieza, que es un vínculo que se llama, y se ajusta con varillas roscadas inoxidables. Ya viene con todas las tuercas inoxidables incorporadas el plástico y es muy fácil de armarlo. Un poco el eslogan es que lo podés armar vos mismo. Y lo adaptás a tu necesidad. Si vos lo necesitas para una lancha, si lo necesitas para una moto de agua o para una marina flotante en un muelle en la isla o en una casa, no sé. Claro, principalmente lo que son las marinas, los bloques, se arman como un rastri arriba del agua. Es para copiar, como vos decís, lo que el cliente necesita. Y presentamos lo que son las rampas propiamente dichas para moto de agua y para lanchas. Para embarcaciones más grandes que motos de agua. Una de las cosas que está llamando mucho de la atención y de las que se comentan acá en el Salón Náutico es esta lancha, una lancha de 18 pies, arriba de estos módulos flotantes, de esta rampa. Claro, bueno, como estamos en la Expo, quisimos mostrar cómo soporta una lancha de 18 pies. Pero puede soportar más grandes. Y habitualmente, ¿para qué es lo que más se está usando? ¿Quién es el público que está comprando este producto o incorporándolo? En general, lo que más está saliendo ahora es el uso residencial, mucho en islas y barrios cerrados. Con costa acá en el norte y mucho en el interior. Y, bueno, de a poco ya empezamos a cerrar muchos presupuestos para clubes náuticos de todo el país. Porque la verdad que es una solución muy práctica para todos ellos. En este caso estamos viendo cómo montan sobre la rampa la moto de agua. Sí, ahora, como van a ver, con la propia propulsión de la moto de agua, se monta arriba y, como está sobre rodillos, es muy fácil el retiro de la moto. Simplemente con la mano, la moto rueda para atrás y baja de la rampa. ¿Cuáles son los aspectos más destacables de este sistema que quisieras vos dejar bien claro? Uno de los puntos más importantes es que se puede armar muy fácil. Con una sola llave tubo uno lo puede armar. Otro punto muy importante es la logística. En cualquier transporte esto va modularmente, se despacha a cualquier parte del país. Tercer punto que es totalmente cero mantenimiento de plástico. No tiene mantenimiento alguno. Así que yo creo que esos tres puntos son los más importantes. Para finalizar, ¿cómo fue el Salón Nau? La verdad que sorprendido, es espectacular. Nosotros todos los años exponíamos los calles y este año, bueno, le dimos la mitad y la importancia a las marinas porque sentíamos que iba a representarlo mucho y es un producto disruptivo. Mucha gente interesada, gente que venía a ver barcos y termina viendo algo nuevo. Muy interesados, muchos contactos, así que muy contentos. Felicitaciones a toda la familia de Atlantic que, bueno, con un nuevo producto, algún desarrollo nuevo, como han desarrollado durante toda la vida, siguen desarrollando cosas. Así que, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.